Buenas noches a todos. Bueno, hemos intentado plantear un partido en el que tuviésemos el control de él. Sobre todo en el inicio del cuarto, teniendo muy claro que le iban a jugar balones al poste bajo con Dan. Creo que hemos sacado bastante productividad de ellos. Sí que es verdad que hemos tenido algún que otro problema en el balance defensivo y en el uno contra uno. Creo que lo hemos solventado en cierta medida en la segunda parte. Pero hemos vuelto a tener ese fatídico momento del tercer cuarto. Como les he explicado a los jugadores, ya no es una cuestión de enseñarles cuál es el momento del partido. Es una cuestión de que ellos vean el momento del partido. Y ese momento del partido otra vez nos ha castigado tanto como para romper el partido. Y bueno, al final, la ansiedad que nos genera ir detrás en el marcador, no en la primera parte, siempre en la segunda. La ansiedad nos hace cometer errores que no cometemos. Ayudas innecesarias, ayudas laterales innecesarias, tiros innecesarios y volvemos a caer de la misma manera. Lo cual es bastante preocupante para mí. Yo no busco excusas, pero evidentemente necesitamos, cuando es un quinto titular, sacas a dos jugadores que ya hace 48 horas que han venido. Porque crees que es lo bueno para tu equipo y el club. Te puede pasar que en ciertos momentos del partido anden un poco perdidos y así nos ha ocurrido en algún momento del partido. Creo que hemos perdido una final más, los que eran ahora 12. Cada partido es más importante que el anterior. El de hoy era muy importante. Muy, muy, muy importante. Y la verdad es que estoy bastante jodido. ¿En el día en general cómo has visto a los clubes? Voluntariosos, con ganas de agradar, con ganas de ayudar, pero en ciertos momentos evidentemente la falta de competitividad en una situación como la que estamos nosotros igual les puede haber perjudicado un poco. Pero en líneas generales sigo pensando que son los dos jugadores que nos van a ayudar mucho. Cada uno de una manera distinta, pero sigo pensando que nos van a ayudar mucho. Sin ninguna, tenemos que encontrar a Dan en más posiciones, tenemos que encontrar a Dan en más situaciones. Y Viquei tiene que entender lo que se le pide a él. Tiene que entender mejor su rol y cuando él entienda su rol, y espero que esto ya pase desde el domingo, nos va a ayudar mucho, porque es un jugador que nos puede ayudar. Pues sin ninguna duda a Dan no podemos solo buscarle al bote bajo o solo buscarle una situación abierta. Creo que tenemos que trabajar más en que él tome más responsabilidades en el equipo. Pero bueno, después de 48 horas aquí hay ciertas cosas que son lógicas que hayan pasado. ¿Has visto bajada de brazos en algún momento? Bueno, yo creo que he visto ese momento de... Bueno, ayer dije que necesitamos un psicólogo deportivo, ¿no? Porque igual me está costando llegar a esa situación. Pero he visto ese momento en el que no es bajada de brazos sino es agachar la cabeza. Y bueno, yo he agachado la cabeza cuando acabo el partido. Pero la saco ahora otra vez porque tengo que trabajar para que esto salga adelante. Yo creo que no es bajar los brazos, es agachar la cabeza y decir, otra vez estamos igual. Y no somos capaces de salir adelante. Es mi opinión. Eso es lo que yo creo. ¿Pero es un bloqueo mental más que táctico de juego? Es un bloqueo. Es un bloqueo que no es fácil jugar cuando estás jugándote por el descenso y estás acostumbrado a vivir en una zona de confort en la liga. Y el que no abra los ojos tiene un problema. Y si no los abres, pues nos jugará, te tenemos que sacar a otro. Pero hay que saber dónde se está y hay que saber cómo se tiene que jugar. Y el próximo día trataremos de cambiar algo más. Yo lo que tengo claro es que no me voy a rendir y lo que hemos hecho esta semana ya vale para ahora que viene. Bueno, pues el domingo trabajaremos para las cosas que han funcionado, pues seguiremos haciéndolas bien o mejor. Y las que no han funcionado las analizaremos bien, las estudiaremos bien, se las enseñaremos debidamente a los jugadores porque deben saber lo que han hecho mal. Y prácticamente hay cosas que hacemos mal, evidentemente. Pero hay que tener personalidad para salir de esto. O sea, no podemos agachar la cabeza en mitad de un partido. Eso yo es que no lo entiendo. No entiendo cómo alguien puede agachar la cabeza porque te meten dos cadastras seguidas. Y ya pensamos que he perdido el partido. No, yo agacho la cabeza al final porque lo diré una y mil veces. Yo es que no puedo evitarlo. Yo es que mi forma de ser no puede permitirme ahora venir aquí y poner mi mejor sonrisa y decir, estamos jodidos, tal, no sé qué. No, yo estoy fatal. Y lo de irrepentiré todas las veces que haga falta. Ahora, mi cabeza va a estar arriba ya. Me han agachado dándole espectáculo al salir de la pista. Pero es que yo soy así. Y ahora ya levanto la cabeza. Levanto la cabeza y, bueno, no sé si trabajaré esta noche o mañana a las 8 de la mañana. O no sé, pero tengo que trabajar porque es que es lo único que me hace sentir que puedo sacar esto adelante. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque creo que tengo un cuerpo técnico que me va a apoyar a muerte. Una directiva que estaba ahí, que han hecho un esfuerzo de la leche. Increíble. Y que hoy también se merecía una victoria. Como todos los que trabajamos en este club. Que la verdad es que estamos trabajando mucho para sacar esto adelante. ¿Qué es lo que le han hecho los jugadores que no han llegado después? Pues precisamente que me era muy difícil hablar. Que para mí es muy difícil hablar después de un partido como el de hoy. Les he explicado que hemos perdido una final. Nos quedan otras 12. O sea, yo es que... Manu, yo digo lo mismo allí que aquí. O sea, no te creas que te miento. Nos quedan 12. El siguiente partido es más importante que este, por una cuestión de Perón-Brullo, que es un partido menos. Y... Y que volvemos a estar en el de plata. Y tenemos que ascender al de Bolo en 12 partidos. A ver si así entendemos que... ¿Dónde estamos? No han sido muchas palabras más. Porque no me salen muchas palabras más. Y la que me sale alguna, pues igual no debería decir. Entonces prefiero pensar en trabajar. ¿Crees que puede pesar un poco esta semana el verse el equipo en un puesto de descenso? Bueno, realmente llevamos viéndonos en descenso, aunque la clasificación no lo dijese. Pero realmente llevamos en descenso desde hace muchas jornadas. Antes de que yo llegase. Y... Yo creo que no puede pesar más. Yo creo que no puede pesar más. Yo creo que... Yo creo que todos realmente ahora tú hablas con ellos y... Y estarán... No sé si como yo, porque es que yo lo vivo así. Pero estarán mal. Porque saben dónde estamos. Pero a su vez... Saben que todavía podemos sacarlo adelante. Y es que... Solo hay que pensar en eso. Y cómo sacarlo adelante. Hay que pensar en sacarlo y en cómo. Y todos hay que dar un paso al frente. Bueno, yo seré novato en la liga, pero yo... Pasos atrás no doy nunca, ¿no? No doy nunca un paso atrás. Yo doy paso al frente para sacar esto adelante. Y si ahora tengo que cambiar y defender en zona 1-3-1, lo haré. Y si tengo que defender... Presión en todo el campo y jugarnos la vida en cada segundo, lo haré. Si yo creo que eso es lo mejor para mi equipo, lo voy a hacer. Y... Y voy a estudiar todo lo que pueda y más para que esto salga adelante. Esto es... Es lo único que puedo pensar ahora mismo. En sacarlo adelante. Porque me creo capacitado para hacerlo. Y creo capacitado a los jugadores para hacerlo. Y... Ellos tendrán ahora... Se irán a sus casas, se irán mal, se irán mejor, se irán peor. Pero yo ya solo puedo pensar en ganar la Coruña. No puedo pensar en otra cosa. Aunque en algún momento, cuando salga de aquí, se me ha agachado otra vez la cabeza. Pero tranquilos que la voy a volver a levantar. ¿Alguna pregunta más? Lo que preguntaba Luis antes. El Cáceres tiene una afición con un número de seguidores que nunca falla. ¿Qué le dirías a esa afición? Bueno... No se puede dejar de creer en la gente que trabaja tanto por un equipo y un club. Y que trabaja tanto para ellos y por ellos. O sea, no pueden dejar de creer en nosotros. Porque en el momento que dejen de creer en nosotros, se nos parte una de las patas de la mesa. Si se rompe, que son ellos, ellos deben estar disgustados, deben expresarse. Porque son libres de hacerlo, pero no los pueden dejar solos. Porque ellos son vitales para nosotros. Sin ninguna duda. Y no pueden dejar de creer en nosotros. Porque si supiese todo lo que trabajamos cada día, estoy seguro de que estarían todos los días ahí en el multiuso con un bombo animándonos en los entrenamientos. Seguro. Seguro. Entonces no pueden dejar de creer en nosotros. Porque nosotros creemos. Y ellos también lo tienen que hacer. Metiremos, como íbamos a trabajar. Me suena a trabajar. El primo de un equipo donde hace mi gas. Hacia suena. ¡Cáceres! 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 ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué tristeza para el resto!